¡Suscríbete! Una vez más Yo sentí en tu rostro una lágrima Fue cuando yo comprendí que tú sufras por mí Dime por qué Sigo siendo la que te hace sufrir Entre más me esfuerzo más te pierdo No, por favor Y me duele solo el pensar Que a tu lado ya no puedo estar Sin embargo tengo fe Que nuestro amor un futuro tendrá Toma mi mano y ya No necesitas dudar de mi amor Ven junto a mí Te protegeré con fuerza Yo te amaré Y tu tristeza se hará A un lado Lágrimas ya no derramarás Aunque disparen mil veces Tu amor siempre estará en mí Y tu luz me llorará ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!